¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Teeny Epic Western. Os traigo el unboxing de la edición Kickstarter y es un juego que pronto podréis ver de la mano de The Beer, ¿vale? Esta edición de Kickstarter pues, bueno, traerá algún extra desbloqueado, creo que el número de dados también que, por ejemplo, trae, que no sé si en la edición final de The Beer pues esto se verá o no. Lo que sí que os garantizo es que, bueno, este juego está en inglés y que cuando lo consigáis de la mano de The Beer pues estará en castellano, ¿vale? Así que es una cosa que también hay que tener bastante en cuenta. Es un juego que entra dentro de la familia de la línea de juegos de los pequeños grandes reinos y, bueno, pues en términos de juegos, evidentemente, como veis, la ambientación es del oeste y es un juego de uno o cuatro jugadores, trae modo en solitario, como veis, de corta duración entre 30 y 45 minutos y recomendado de 14 años en adelante. Así que, como veis, vamos a abrir la Deluxe Edition y os digo, pues bueno, que veréis dentro, pues algunos extras que puede que no veáis más adelante en la versión comercial para todo el resto de vosotros que hayáis perdido, pues la campaña, pero el juego va a ser el mismo, ¿vale? Así que por eso no habrá ningún problema. Y como os he dicho, pues no sé si sea fecha de la que suba el vídeo o si lo subo más adelante, pues lo vais a traer, lo vais a tener de la mano de The Beer. Así que si os gusta lo que veis, no hay ningún problema porque lo vais a poder conseguir. Dicho todo esto, vamos a abrir esta pequeña caja y vamos a ver lo que nos trae en su interior este Teeny Epic Western. Se presenta en una caja pequeñita en el formato como si tenéis algún juego de los pequeños grandes reinos, pues veréis que son iguales, que guardan el mismo formato. Y la verdad es que esto está bien porque luego a la hora de agruparles, si tenéis todos los mismos, pues bueno, pasa un poco como cuando agrupa esos juegos del Agrícola, el Caverna, el Diabre y todos estos de Uber Rosberg, pues que encajan todos muy bien y se ven, tienen todos el mismo tamaño y demás, ¿vale? Así que, bueno, por lo menos el lomo, ¿vale? Que sí que es verdad que el Caverna es casi el doble que el Agrícola en su lomo, pero bueno, me habéis entendido, yo creo. Venga, abrimos la caja. Lo primero que nos encontramos, el manual. Esto, bueno, ya os he dicho, es una edición en inglés, ¿vale? Así que tenemos el manual en inglés, cuando tengamos la edición de beer en castellano, pues todo esto lo podéis cambiar por el castellano. Aquí tenemos el prólogo, el objetivo del juego, el setup de cómo funciona y, bueno, pues las diferentes fases, ¿vale? Está a todo color, como veis, explicadas las diferentes fases. No es un juego muy complicado por la, prácticamente por la duración también de la partida, ¿vale? Es un rollo filler y, vale, pues que será bastante sencillito de jugar. Vale, seguimos. Componentes, aquí, una bolsita, diferentes materiales. Vale, sí que creo que es de la edición Kickstarter, esta chapita, ¿vale? Este del dealer, ¿vale? Esta ficha de póker creo que es un extra de la edición Kickstarter. Las bolsas estas de la muerte, de gel, que son horrorosas. Y aquí tenemos ya componentes, ¿vale? Maderitas. Tenemos aquí diferentes cargadores de balas, de revólver, ¿vale? Fichas amarillas, fichas de serif. Aquí tenemos lao y, bueno, pues vamos a ver maderitas pequeñas, pero son, bueno, pues toquen bastante chulos y personalizados, ¿vale? Aquí tenemos pues las estrellitas de serif. Esto amarillo, eso es una cara, no sé exactamente lo que será. Lo dejamos por aquí aparte. Meppels de diferentes colores. Para cuatro jugadores, pues cuatro tipos de colores. Amarillo, rojo, verde y azul. Y tres maderitas, ¿vale? Tres pequeñas fichas, parece una mina, una rueda y una vía de tren. Es un juego que en su mayoría son cartas, así que tenemos aquí un buen mazo de cartas. Y aquí tenemos, yo creo que es el segundo extra del Kickstarter, que creo que de por sí vienen dos dados, ¿vale? Y aquí pues nos trae uno para cada jugador, ¿vale? Un total de cuatro dados. No sé cómo vendrá la edición de Debir, pues eso ya... Ya lo veremos. Y el dado, pues es un dado bastante chulo, bastante especial, porque como veis es como una bala y es un poco el atractivo del juego, ¿vale? Estamos en un dado de seis caras, pero que es un tanto diferente. Un uno y un seis, ¿vale? Así que dados bala, la verdad, bastante chulos y un toque diferenciador para el juego. Vamos a abrir las cartas, a ver cómo... a ver cómo son, si depende mucho del idioma, que no lo sé. Le pegamos un supercorte. Y a ver esta estética del todo del oeste, evidentemente como veis, bueno, cartas de buscado. Aquí son cartas de póker con tipis, herraduras, ¿vale? De momento no hay texto y aquí ya sí que tenemos un poco de texto, ¿vale? Que serán las diferentes acciones donde podremos ir reparar la caravana, estación de tren, la escuela, la oficina de correos, la... Bueno, outhouse, no sé exactamente cuál es, la casa de la ópera, el periódico y, bueno, los diferentes símbolos arriba. Y, bueno, pues cada una con su acción especial. Un montón de cartas, ¿vale? Va a ser un juego pequeñito. La verdad es que trae bastantes más cartas que un juego más grande. Y, bueno, tampoco sé deciros exactamente cuáles son a mayores del Kickstarter o no. Y, bueno, pues habría que verlo, pero vamos, ya os digo que la esencia va a ser la misma. Y aquí tenemos una carta bastante chula con el fondo transparente en la cual, pues, supongo que pongamos... Supongamos, como veis aquí, pues se puede poner la cara, ¿vale? Es un se busca y se podrá poner, pues, según el personaje que se esté buscando en ese momento. Y aquí ya serán los personajes, supongo, ¿vale? Unos cuantos. El juego es para cuatro. La verdad, esto es una cosa que siempre me gusta bastante, ¿vale? Que el juego sea para cuatro y que traiga más de cuatro personajes. Así que en la variedad es al gusto. Y, bueno, estamos en lo de siempre. A lo mejor hay aquí alguno que haya sido desbloqueado. Habrá que ver cómo luego queda la edición de Debir. Porque aquí, bueno, pues hay un montón, ¿vale? Puede que sea alguno de Kickstarter o no. Y, bueno... Luego aquí a la izquierda, pues, tenemos cada personaje la variedad. Yo esto de, a grosso modo, os cuento un poco. He seguido algunos Kickstarter y sí que es verdad que me he perdido muchísimas campañas, ¿vale? Y luego cuando ves el juego en castellano sacado por alguna editorial te lo compras. A veces echas de menos un poco los extras. Pero también os digo una cosa que, por lo menos en cuanto a mi experiencia, no os vais a perder probablemente aquí un personaje que esté muy desbalanceado o que sea necesario para jugar, ¿vale? Precisamente se llaman extras por algo porque es un añadido. Así que tampoco penséis que aquí la falta de personajes va a ser un grave, ¿vale? Que sea un personaje que esté muy bien. Lo demás, sino porque también los propios autores del juego suelen pensar en estas cosas y principalmente, pues, tampoco dejan un poco... No dejan esto en manos de las ediciones exclusivas, ¿vale? Evidentemente después también en las tiendas se quiere vender. Así que, bueno, en la variedad está al gusto. Pero tened en cuenta que tampoco creo que coge el juego en otro sentido, ¿vale? No sé si me entendéis. Que pueda que falte alguna facción, pero que no sea del todo relevante a la hora de jugar las partidas, ¿vale? Y dicho esto, pues, seguimos sacando cosas que para presentarse en esta cajita tan pequeña trae un montón de contenido, como veis. Y estas ya son las diferentes localizaciones con las que vamos a componer el tablero, ¿vale? La oficina del sheriff, el card house, que no sé lo que es, el salón, tenemos el town hall, el antecedimiento, el banco y la guarida, ¿vale? Como veis, el tablero se compone de esta manera, las diferentes localizaciones al lado, se van jugando las cartas a los laterales y bastante curioso, y es que no hay nada más que sacar, sino que el fondo de la caja es un FAQ, ¿vale? Si tenemos alguna duda, pues, aquí está alguna duda de estas generales que pueda surgir. Tenemos el FAQ impreso en el fondo de la caja. Así que, bueno, primeras impresiones, bastante contenido para este juego que se presenta en esta cajita pequeña. Y, nada, recordad que es la edición Kickstarter y que dentro de nada, pues, podremos ver la edición de DeVir. Para todos los que os hayáis quedado sin haber patrocinado el proyecto, pues no os quedéis sin vuestro juego y tengáis también la posibilidad de poder jugar a este Teenie Epic Western que, la verdad, que a simple vista parece bastante divertido. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado este unboxing, que os haya ayudado un poco a ver lo que trae este juego y, nada, pues más adelante, como siempre, nos veremos en la video reseña. ¡Un saludo y hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! Gracias.